Estoy enseñando como asistente en Obera, en misiones. Quería ir a un país en Latinoamérica, en América del Sur. Argentina era lo más fácil para mí porque puedo venir para solo seis meses porque necesito volver para septiembre porque empieza mi universidad. Esa es la razón para Argentina específicamente. Para mí me parece muy bien la cultura y la gente argentina. Es muy diferente del Reino Unido. Es más comunal e inclusiva. Y para mí me gusta. Es algo para mí. Y también me gusta que es más tranquila acá, la organización. Pero en Reino Unido es mucho más estricta. Y no soy muy estricta, entonces está bien para mí. Y la experiencia fue muy buena y muy feliz para mí. Bueno, es mi primera vez enseñando, de verdad. Enseñé un poquito en la escuela y los niños. Pero es mi primera vez teniendo un trabajo real de enseñar. Bueno, de asistir a enseñar. Entonces estaba buscando la oportunidad de tratar el trabajo y aprender y ayudar a los otros estudiantes a aprender. Es como, no sé, el inglés se llama give and take. Y creo que he aprendido muchísimo y espero que he ayudado a los estudiantes a aprender mucho del Reino Unido y del inglés, la lengua inglesa. Entonces, sí. Es la mejor manera de aprender y conocer una cultura y una lengua cuando vives en el país. Y porque ya fui a España, quería ir a otro país que habla español porque es una relación diferente con la lengua, con la historia de la lengua y la gente que vive y habla esta lengua. Entonces, para mí es muy importante, si puedes o puedes, viajar lo más que es posible y conocer a la gente y así. Es más fácil para mí porque los profesores quieren aprender y enseñar el inglés del Reino Unido y soy británica. Entonces, puedo ayudar con la pronunciación, con la cultura, sobre la lengua británica. Entonces, creo que soy más útil en esta manera. Y los profesores son muy amigables y con los estudiantes tienen una buena relación. Y creo que es más genial para los estudiantes de aprender porque pueden comunicar fácilmente con los profesores. No tienen dudas o preocupaciones. Pero en Reino Unido es más frío y la relación es más fría y no puedo comunicar con mis profesores en la misma manera que los estudiantes acá. Entonces, me gusta esta relación.